Hola, hola. Este día, aparte de lo mal que ya me sentía ayer que les dije, de pilón, este día me dio gripa. Todavía no sé muy bien qué es. Cuando desperté en la mañana no podía ni respirar, súper congestionada. Y ahorita está como que queriendo empezar a dar fiebre. Yo no sé qué está pasando conmigo que cada mes me tiene que dar una o dos veces gripa. O sea, de verdad que ya, ahorita ya me pongo a pensar y digo, no, no, o sea, esto no puede estar sucediendo. No puede estar sucediendo que me esté enfermando tanto de gripa. Y cuando me empecé a sentir mal antier, o sea, como que a doler la garganta, así, a sentir irritada la nariz, dije, como están ahí con mi mamá trabajando, yo creí que era la arena, en el cemento, el polvo que se levanta. Yo pensé que era eso, pero ya ahora me, me, me siento mal. Ay, no, Dios mío. Ayúdenme a pedirle al señor que me dé, que me dé mucha salud, porque. Hello, ¿cómo están? Nosotros aquí muriéndonos de hambre, ¿verdad, mamá? Tenemos mucha hambre y ya tenemos media hora esperando el pollo y no lo traen. Así que hay que seguir esperando. ¿La comió, me viste de aquí? Por fin, ya llegó. ¿Y con el galapeño? Bon apetit. ¿Qué es el galapeño? Lalo. Venimos platicándome a mi mamá y yo y yo, contestando, contestando, contestando. Y yo, y ella. Pero vamos por una nieve. Vamos por un capriz. Ay, no, qué bárbaro. Necesitamos un galapeño. Traemos coro angelical aquí nosotros. Miren, aquí viene comiendo hielito. Malatón. ¿Qué le vea, bonito? Gracias. Gracias. El momento más feliz del día. Pues ahí allí. Así es. Vámonos. Este es el otro, ese revés. Y ya ven. Ah, este. Ese quería yo. ¿Qué? ¿Qué dice usted? Pero, a usted. Cámbiate pa' acá. Aquí. Estamos trabajando. Porque aquí se trabaja hasta los domingos. No hay descanso. Dándole con todo a la chamba. Algo padre se avecina.